Quiero que conozcan esta hermosa historia que se ha montado en las Norias, en una pedanía de elegido en la que los alumnos de un instituto tuvieron un día la brillante idea de escribir cartas a las personas mayores de la zona, sin conocerlas, sin conocerlas. Los mayores les respondieron, no les conocían, pero ahora han decidido conocerse personalmente. La presencia física, el contacto visual y comentar esas cartas que se intercambiaron es una experiencia extraordinaria que, creemos, lo van a ver, debería de repetirse más a menudo. Me llamo Jiva, tengo 12 años y he estudiado en el Instituto Don Francisco Montoya. Aquí antes no había mucho colegio. Íbamos pocos años al colegio y teníamos que trabajar desde muy pequeños. ¿Qué le decía a usted en su carta? Le contó un poco de lo que es mi historia. Un poco, porque hay mucha. Me puso muy triste que pudiese trabajar a los ocho años y no pudiese ir a estudiar. Y también me han gustado sus regalos que me han regalado y lo que me ha contado y lo que me ha aconsejado también. ¿Qué te ha aconsejado? Que estudie, que ya estamos a final de trimestre y que me centre mucho en el estudio. Muchas gracias por contarme su tarde cómo lo ha pasado en Navidad y en los Reyes. ¿Y usted qué tiene que decirle? Lo mismo, muchas gracias, me encanta haberlo conocido. Los niños son estupendos, tienen muchas inquietudes y la verdad es que están muy bien. Vanessa, ¿de dónde sale esta iniciativa? Pues en las clases de lengua castellana y literatura que yo imparto en el IES Francisco Montoya, pues decidimos que había muchísima gente que en la cuarentena la había pasado muy mal, no había podido ver a sus seres queridos. Entonces los niños dijeron de por qué no les escribíamos. También tuvimos que ver los textos de la vida cotidiana y las cartas es uno de ellos. ¿Y esperabais este resultado? Pues no, para nada. De hecho, los niños escribieron las cartas y no sabían si las personas mayores le iban a contestar o no, si iban a llegar o no. Pero llegó un día el director y nos dijo, Vanessa, ya tenemos la respuesta a todas las cartas. Se las repartí a los niños, las estuvimos leyendo en clase y les hizo muchísima ilusión recibirlas. Me encantaría saber cómo te has divertido en tus vacaciones y también que me cuente un poco más de ti y de tu vivencia. Cuando era pequeña, los juegos que yo tenía, no sé si tú los conoces, jugaba a la comba, al elástico, al pía pía, a la rayuela y al parchís. Tengo muchos nietos, cómo no me van a gustar. Y ahora tiene aquí otra, ¿no? Otra más. Está a ser completo de la docena. Y el niño, estupendo, es un primo. ¡Uy, qué carta más bonita, más escrito! Y él le ha preguntado que si le ha gustado la mía, dice que sí, que le ha gustado mucho. Delia, ¿cómo valoráis este encuentro intergeneracional? Pues mira, lo valoramos de forma muy positiva porque entendemos que es muy beneficioso para ambas partes, tanto para los más jóvenes como para nuestros mayores, porque lo que hacemos es mejorar lo que son las relaciones intergeneracionales. Luego nuestros mayores también tienen la oportunidad de transmitirle a los más jóvenes sus vivencias, sus valores, su experiencia en la vida. Podríamos ayudarles también, si no entienden cosas, pues podríamos explicárselo con estas cartas. Y la verdad me ha dado mucha pena ya que no ha podido estudiar y ha cuidado a su hermano. Porque ella es de base como un muñeco. ¡Qué hermosa historia! ¿Verdad que sí? Vaya idea bonita, vaya idea bonita. Bueno, ¿y se acuerdan de esto?